Y Areta, Yareta Verde, bandita de la Santura Y Areta, Yareta Verde, bandita de la Santura El día de hoy, muy complacido con cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas, para poder autorizar el inicio de esta obra, que, como ya se ha dicho, la inversión es de 24 millones, lo cual es muy importante, y ahí son muy claros también. Administración directa significa generar puestos de tablajo para la localidad. Administración directa significa que todos somos partícipes de fiscalizar también la ejecución de la obra. Tenemos Charuanka, Cayay, que es la puerta de la parte alta para el turismo, de todo lo que significa el cañón del Colca. Y entonces, como no, pues tiene que mostrar que hay allí lo mejor que tiene. Sus pistas, sus calles, sus veredas, sus accesos, y allí ustedes dirán, ¿y dónde están las pistas? Pues ya vamos a terminar como corresponde, pues, esta carretera, que sí o sí, en nuestra cuestión, ese es el compromiso, vamos a terminarlo. La vida que va a ir pasando, la magia está saliendo, la vida que va a ir pasando. Entonces, queridos hermanos, hermanas, muy grato, el día de hoy una vez más ratifico ese compromiso que a nombre del Gobierno Regional de Arequipa, permítame, señor alcalde, y también de la Municipalidad Distrital de Cayay, autorizamos esta obra denominada Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Distrito de Cayay. Éxitos y un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Y les digo que viva Cayay, que viva la provincia de Cayomba, que viva nuestra Nación de Arequipa. Muchas gracias. Alcanzar esta ofrenda, que nos vaya bien el trabajo, los ingenieros que avancen, y sin un percance, que no pase nada en esta obra, ya está designada. Y esperamos que se cumpla en los 360 días como se ha indicado, y de hecho, que ese es nuestro deseo y ese es nuestro compromiso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con Cayay! ¡Vamos doctor! Airampo, airampo y rojo, plantita de mi callar